esta es la ruta que hoy vamos a recorrer queridos moteros saludo cordial donde se encuentren y nos vamos a un cantón de la provincia de zamora chinchipe está cumpliendo años tiene 71 años de creación política vamos a pasar por la parroquia cumbaraza si ven ahí las letras ese atractivo avión aquí estamos realizando lo que más nos encanta viajar bueno un motorcito pequeño todavía pero con ganas de seguir adelante esta es la poderosísima axo extoro o también conocida como sonji la 250 la máquina de verdad que soporta esta ya es viejita va a llegar a los 40 mil kilómetros sin embargo hace hace unos meses recientemente que la adquirí de forma común se dice de segunda mano de verdad es hermosa de verdad me encanta muchísimo permite viajar de forma confiable con ciertas situaciones de pronto alguna llanta una situación una que otra eléctrica de pronto así son todos los fierros los fierros de traje si tú sacas una moto de casa un vehículo de casa es lo mismo por un momento está feliz y después ya tienes problemas que llamar una grúa tienes que empujar así es este mundo de fierros muy difícil de terminar cuál es el mejor o quién es el peor no 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 ya depende de la circunstancia y dicho sea de paso también el modo conducción cómo eres qué estilo tienes para conducir de pronto eres muy loco qué fierro te va a aguantar si eres muy loco aquí tenemos un hermoso puente un puente muy diferente este es un puentecito qué les parece muchos tienen miedo pasar por aquí dice hoy se va a sentar el puente se va a ir y abajo hay un terrible río caudaloso no sé que aquí no es que ha sido más puede ser que aquí es la ye en el otro vídeo yo les comentaba de que en este sector de la saquea hay un lugar donde venden un delicioso pollo pollo brosperizado y no me quedé con el deseo de sólo decírselo sino también de enseñarles el lugar en el fondo dice mister chicken este es una ye que permite si usted se va de forma directa pues se va a recorrer incluso toda la amazonía ecuatoriana bueno el sentinela del cóndor y ansasa el pangui gualaquiza y toda la amazonía ecuatoriana las cinco provincias usted se puede dar la vuelta que el país por esta ruta la e 45 ahora aquí en este sector lo repito es esta ye donde nos lleva al cantón yacuambi que está de festividad que está cumpliendo 71 años de cantonización y también por este sector usted puede pasar a la parroquia tutupal y de allí nuevamente enlazarse con el cantón zaraguro y son rutas simpáticas son rutas bastante largas como les dije donde venden este los pollos miren aquí aquí venden un pollo delicioso y observándolos a ellos me hacen dar un apetito terrible miren ese delicioso platillo que me comí una tilapia sudada aquí a la entrada de la cabecera parroquial de guadalupe está la virgen la imagen está la imagen de la virgen de guadalupe nuestros pueblos por lo general están en desarrollo al momento son pequeños sin embargo la aspiración de los agricultores ganaderos bastante minero también es muy amplia muy grande para la parte alta de este sector existe bastante producción de tilapia ese platillo que yo en delante les enseñe ese es de tilapia justamente de estos sectores que producen la venden la distribuyen a nivel provincial es un delicioso pescado se acabó lo bonito ahora nos vamos por una carretera bastante fea una vía legendaria que ya son años y años y años y todavía no la culminan qué hacemos ahí a ver supongo que nos vamos por acá verdad una laguna una laguna en medio de la vía es por acá verdad si es por acá vamos empieza jajaja lo horrible de la vía se vale la pena ir filmando este capítulo este capítulo miren seguro que es peligrosa hay que ir con con mucha suavidad para no caerse wow tranquilo tranquilo cuidado que nos caemos repito estamos adecuándola construyéndola por lo tanto queda a los lados de la vía pues el barro el lodo miren esa 4x4 se pegó un bañito fíjense wow estas lagunas las piscinas de la vía yacuambi una naturaleza bastante enojada miren ustedes ahí como se ha deteriorado la pared y todo ese material ha caído la vía es peligroso que esté acumulado se convirtiéndola ¡Gracias! ¡Gracias! A ver cómo están ¿Será que hay como ingresar por aquí? Vamos a correr un hotel Vamos a correr un recorrido breve Vamos a correr un recorrido 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 Quiero que te hagan un buen aplauso ¿Cómo lo hice? Te juro Te juro Te quiero Te juro Te juro Te juro Te juro Te juro Qué rico manitito Mañana será el día grande La celebración cívica principal Tenemos el desfile La celebración cívica principal ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!